La doctora Aide Pilar Gallo, sexóloga de este programa, tiene recomendaciones, buenos días, doctora Aide, sobre este tema de la infidelidad. Mis chitos, queridos, hola, vergajos, están desordenados, ala, ¿no? Como llegó el fin de semana y ayer estuvieron de foforro, pues a ver, les cuento, queridos. Hoy estamos hablando de los perros, de los infieles, y les tengo los tipos de amantes, así que, por favor, atenta nota a lo que voy a decir, queridas y queridos, porque les puede caer en el guante, ala, al que le caiga el guante que se lo chante. Bueno, a ver, berriondas y berriondos, por favor, está el amante Duque en el discurso de ayer. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo? Grita más de la cuenta. Siguiendo por ahí, mis queridos amores, a ver si usted está dentro de esta clase de amantes, está el amante Petro, ala. Uy, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Solo le funciona la izquierda, vergajos. Bueno, está el amante, mucha atención, por favor, el amante tipo Selección Colombia, americano. ¿Cómo así? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Mucho toque, toque, pero se queda por fuera. ¡Ay, no, no! Eso hay que concretarlo. No, no, no hagan eso, michiñitos, no ilusionen, no ilusionen con esa ola, ola, por favor. Bueno, está el amante tipo Dani Duque. Uy, ¿cuál es ese? La de la liendra, ¿no? La novia de la liendra. El, exactamente, michiñita, no se pierde ni el mínimo detalle. Todo cuenta. Ay, qué ronda, pobrecita, ahí con ese chiquito y juguetón, ola. Y por último está el amante tipo Roy Barreras. ¿Cómo así? Oh, my God. Juega para los dos equipos, michiñitos. Para cinco equipos. Cada día hay más de esos amantes Roy Barreras, ¿no? ¿No lo han notado? Michiñitos, Michiñitos, como siempre, darle como a colador en caneca, por favor. Chao, muchisitos queridos, les habló su sexóloga de cabecera, Aide Pilar Gallo. Pórtense bien, berriondo, súbanse los cucos, hicieron las patas chinas. Gracias, doctora. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos. Gracias, doctora.